Pues bienvenidos a una nueva entrevista de Odontología de Interés, Guaymas y Lannis. Hoy estamos con Ana Rodríguez, directora de Exponental 2024. También fuiste la directora de Exponental 2022, tu segunda edición ya. Y es un encuentro que se celebra este día del 14 al 16 de marzo, en ISEMA, en los pabellones 4, 6 y 8. Entonces, ¿qué expectativas tenéis en cuanto a visitantes y cómo afrontáis esta nueva edición de Exponental? Bueno, la trayectoria de esta feria profesional ha sido muy buena. Siempre nos ha ido mostrando edición tras edición que hemos tenido capacidad para seguir captando nuevos expositores y nuevos visitantes. Por lo tanto, nuestra expectativa en la línea del antecedente es muy buena. Y estamos con muchísima ilusión deseando ya que podamos abrir las puertas, recibir a nuestros expositores y a nuestros visitantes. Y trabajando ya de una manera muy contundente en todos los contenidos que son muy importantes para esta feria. Tenéis buenas expectativas con más de 300 expositores. Coméntame en cuanto a tanto estos expositores como asistencia, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Cómo estáis viendo la respuesta? Ahora mismo de industria, ya lo reconocéis, pero de asistentes, ¿cómo lo estáis viendo? Pues bien, estamos muy satisfechos. Estamos en este momento, a día de hoy, estamos con la participación de 370 empresas directas. Esto supone un 23% más respecto de la edición del 22. O sea, que yo creo que es muy importante destacarlo. Con un incremento también de la participación internacional de estos expositores directos de un 15%. Me parece muy importante, no solo para la propia Expodental, sino para todos los expositores que aquí también están, porque además se van a retroalimentar también de estas otras marcas que se están incorporando. La expectativa es muy buena. Estamos trabajando con estos contenidos. Estamos recibiendo ya todas las novedades de los expositores para poder también trasladarlo, trasladándolo a ti, en los medios, en las redes sociales, de manera que también podamos ir adaptando ya a los visitantes y que vamos calentando motores para que se vayan registrando, para que vayan pudiendo tener acceso a la información que tenemos colgada en la web y demás. Expodental es una feria consolidada. Lo organiza ISEMA con FENIN. Digamos que la relación es buena. Siempre habéis estado muy unidos. ¿Qué novedades tenéis previstas para el 2024? Bueno, como bien dices, vamos de la mano de FENIN. Somos compañeros, yo creo que, inseparables. Nosotros, bueno, desde ISEMA, creo que algo de organizarse ya sabemos. Llevamos unas cuantas a nuestras espaldas. Pero FENIN nos da también todo este contenido, la información del sector de primera mano. Ellos son los que tienen el latido de cómo funciona el sector y nos mantenemos permanentemente conectados, con reuniones, con llamadas, para, bueno, de alguna manera, tener muy claro cuál es la evolución del sector y hacia dónde, sobre todo, nos tenemos que dirigir para hacer que Expodental tenga ese éxito del que estamos hablando, ¿no? Que peleamos. No solamente la participación expositiva. Como decías, es muy importante todo el contenido, pues para que los profesionales que puedan con visitantes se lleven la mejor de las ideas sobre el sector. El tema es tecnología, servicios de los profesionales. ¿Os queréis enfocar de una manera no exclusiva, pero sí en un amplio volumen de la exposición hacia el tema de la digital, que en la ontología está, digamos, marcando un antes y un después? Bueno, no creo que el objetivo sea ir suplantando las tendencias y las fórmulas tradicionales. No creo que se trate tanto de suplantar con la digitalización, sino de cumplimentar, de ampliar, de implementar, pues también todo este conocimiento y todas las nuevas herramientas para que se tenga un amplio abanico. Yo creo que la sustitución radical no es buena. Yo creo que tiene que haber una degradación, ¿no? Ir, bueno, llevándonos por el camino necesario y obligatorio de la digitalización en este sector, como otros tantos, ¿no? En todos los sectores profesionales. Notáis que el asistente, igual que la industria, tiene además ese interés en mostrar tecnología al profesional, porque a lo largo de todos los sectores de Exponental hemos ido viendo la evolución del sector de manera clara. Esa digitalización, me dices, no la vas a sustituir al profesional ni a los medios, pero eso lo es que es incorporando a la fe. Totalmente, y claro que lo percibimos, ¿no? Gracias a Dios, pues bueno, mantenemos también que relaciona no solamente con el sector que expone y, por supuesto, de la mano de la fe, sino que también, pues hacemos encuestas, hablamos con nuestros clientes, el otro cliente que es el visitante, ¿no? Y, por supuesto, nos lo trasladan, el trasladante es importante, pero como te digo, todo esto luego lo vamos a ver reflejado en la fe, ya no solamente en la parte expositiva, sino que también lo vamos a ver con las charlas, en los foros, en los estudios córneres, que como decimos, se trata de que en estos tres días se pueda tener una visión muy panorámica de lo que es el sector en España y también, ¿por qué no? ¿Qué está ocurriendo? Tenéis como otras elecciones, el día del estudiante, el día 14, tenéis los primeros córneres, pero también tenéis ese espacio de formación que ya venís mostrándolo en los anteriores. ¿Cómo va a ser este año? Mira, por empezar por el inicio, sí, el día 14 será el día del estudiante, ha sido, yo como decías, usualmente celebrado la diciembre 22, pero me sorprendió profundamente la gran, la gran, cómo pudieron, ¿no? Con tantísimo interés estos estudiantes de cuarto y de quinto de carrera y me parece que es nuestra obligación, por supuesto, como evento profesional, poder ofrecerles este día el feedback que tenemos también de los expositores es muy bueno, les gusta que exista este día, somos todos conscientes de que son los futuros profesionales y ahí tenemos que estar. Sobre el tema de los foros, por supuesto, siguen existiendo, sí que hay una pequeña novedad, es que los hemos cambiado de ubicación, los hemos ubicado en lugares muy preferentes, como bien también decías, estamos en los pabellones 4, 6 y 8 y en esos núcleos de conexiones, los pabellones 4, 6 y 6 y 8 es donde vamos a poner estos foros para que de una manera muy fácil y muy sencilla se puedan encontrar y se puedan acudir a ellos, ¿no? Estamos trabajando en los contenidos, con los expositores, como decimos, son los profesionales, son los que saben qué está ocurriendo y qué es lo que está demandando el sector y allí es donde vamos a poder ver en estos tres días todo ese contenido. Y con respecto del sector, el sector de formación ya existía, le hemos querido dar un pequeño cambio, hemos cambiado también el concepto, vamos a un área de formación y de gestión para clínicas, donde vamos a encontrar también software y demás. Y bueno, yo creo que con estas novedades nos vamos acercando también un poquito más a las necesidades que venimos detectando en el sector. Entendemos que participar universidades, entidades de formación, ¿cómo ha sido vuestro trabajo para ir ampliando ese ámbito de formación? Que además este año, como dices, lo ha ampliado esa gestión. ¿Cómo lo ha visto más? Pues mira, casi desde el final de la edición 22, sabes que tenemos un buen organizador, que me informan una parte muy activa, son profesionales al máximo, conocen muy bien las necesidades y de su mano hemos ido creando estas, las líneas de trabajo y poniendo enfoque en lo que realmente es importante. No queremos hacer grandes cosas, no queremos desfistar mucho el sector, sino que lo que vamos a hacer lo queremos hacer como muy focalizado y hemos trabajado este sector justo de la mano de nuestro comité. Y por supuesto. Te quería preguntar por Life Connect, que es otra de las novedades que tenéis en esta edición. ¿En qué consiste exactamente? Pues bueno, agarro la palabra digitalización, que te has mencionado, y lo unimos a las ferias, a los proyectos feriales, a cualquiera de ellos, y esto nos crea un Life Connect. Es un sistema que se está utilizando en todos los eventos. Cuando en Expodental ya hemos detectado que esta nueva herramienta estaba lo suficientemente preparada, es cuando hemos decidido que lo implementamos en nuestra feria Expodental. Y efectivamente, a partir de esta edición 2024, ponemos a disposición de los expositores que quieren presentar sus novedades, que quieren contar sus proyectos, y del propio visitante, esta herramienta que lo que va a hacer va a ser poder permitirles, antes del propio evento, durante y después, estar conectados. Vamos a crear una comunidad donde va a poder haber un flujo de información y este gran... Bueno, antes era utópico, ¿no? Yo que llevo muchos años en el tema, esto de mantener la feria viva 365 días, y decíamos, ¿cómo va a ocurrir? Bueno, pues yo creo que con esta herramienta por fin lo estamos consiguiendo. Que sea una feria viva, que sea un encuentro, un evento, que pueda estar vivo durante todos los días del año y que se vaya alimentando de la información. Claro, todos tenemos que trabajar un poquito más, es un extra, y yo creo que merece la pena. Y el expositor va a poder estar, la industria va a poder estar subiendo esta información a este espacio y seguir estando en contacto con estos clientes que ya conoce o que no conoce, que le pueden interesar tener como nuevos clientes. Así que yo creo que va a ser muy interesante, como todo lo que empieza, al principio tiene un recorrido un poquito más dificultoso, pero es una herramienta sencilla y estoy convencida de que va a tener una gran utilidad. Al hilo de este tema de darle continuidad a la feria, ¿tenéis datos de cómo es el reporte que obtienen las empresas de su inversión? Porque al final el Ministerio de Estado requiere una inversión, requiere un esfuerzo, y generan contactos durante la feria, pero después, ¿esos contactos cómo se transforman en negocio para las empresas? El dato económico es complejo tener, y te digo también, con esa mirada de otros eventos, te digo que es muy complejo calcular esto, porque hay cifras que no se cierran solamente durante la feria, sino que puedes hacer un gran contacto y materializarlo después. Lo que sí sabemos, porque precisamente luego mantenemos el contacto con los sectores, y estamos en muchos de los eventos que ocurren, el feedback es muy positivo. Por supuesto, yo creo que mejor respuesta no te puedo dar, tenemos un 23% más de participación expositiva que en la edición pasada. Yo creo que esto dice mucho, ¿no? Si se mantiene la participación y además se implementa, pues yo creo que esto viene a demostrarnos que Expodental funciona, sobre todo que creo que realmente es el evento indispensable del sector, y sabemos que además está a nivel internacional, también está posicionado en una escala muy importante y muy alta, y lo que nos queda, que es la oportunidad de hacer. Hablando de internacional, este año el país invitado es Italia. Así es. Vosotros, vos sabéis, he hecho un gran esfuerzo en internacionalización. La feria es prácticamente la segunda de Europa. ¿Qué esperáis del mercado internacional en esta edición del 2024? Como te digo, yo creo que la respuesta va encrechendo cada edición. Si ya estamos teniendo muy buenos resultados en los impedimentos de expositores, por supuesto no podemos esperar menos de la participación de visitantes. Ya tuvimos más de 26.000 visitas en tres días, que es una cifra nada desdañable, que lo decimos así, como muy rápido, pero si profundizamos, 26.000 profesionales. Estamos hablando de una feria, de un evento que es de industria, por lo tanto, me parece una cifra muy considerable y, por supuesto, nuestra intención es seguir mejorando estas cifras. ¿Cómo? Pues con todas las acciones que hacemos a nivel de comunicación, a nivel de redes, con el propio sector, con los colegios profesionales, con FENIN, ¿no? Todo esto es una onda expansiva que yo creo que es muy importante y que además es una alianza muy de una venida por parte de todos, ¿no? Es una de las áreas en las que te puedo decir que conviven muy bien todos los actores y entre todos vamos consiguiendo que la feria se vaya todavía expandiendo más. Y, por supuesto, la idea, y ya sabemos las cifras cuando finalicemos, es que simplemente... ¿Y a nivel internacional, ese impacto que genera es fundamental en cuanto a volumen de participantes? ¿Qué representan en la institución de la Cifra? La internacionalización es muy vital, de hecho, como sabes, tenemos este país, el país invitado es Italia que lo hemos mencionado, viene con prácticamente 20 empresas. También yo creo que es un dato muy destacable. Ya venían participando en el evento, o sea, que no es una novedad y es cierto que sí que intentamos hacer, pues acometer algunas acciones más especiales con ellos pues para potenciar más la internacionalización. Pero está participando Italia como lo está Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Portugal y un largo número de empresas y bueno, la edición pasada ya tuvimos casi un 9% de incremento en las visitas respecto de la edición anterior de casi 72 países. O sea, me parece que es muy destacable, es una de las piezas claves de este evento. Es un evento de tres días, un evento con más de 300 empresas, 160 empresas. Me decías ¿cómo hay que organizar la visita? ¿Qué consejo dais al profesional para que organizes su visita a la expediental y no se pierdan nada de lo que le interesa para su práctica diaria? Pues precisamente hablando de LiveConnect, creo que es una herramienta que viene a mejorar todavía esta fase de preparación. Se pueden contactar antes con los expositores que van a estar participando con la industria, van a poder detectar desde su casa, desde su ordenador, cuáles son los expositores que están, qué novedades van a traer, pueden hacerse un plano de la visita. Yo creo que es una inversión en tiempo que deberían de hacer para cuando lleguen aquí puedan atravesar el pabellón 4 y llegar hasta el pabellón 8 con una idea general, pero práctica de lo que van a encontrarse. Y por supuesto, pues ir viendo cuáles son las charlas en el speaker's corner que les van a interesar. Claro, tenemos en cuenta que vienen muchos profesionales de diferentes sectores. Pues yo creo que hacer ese camino anterior a la visita es muy importante. Y por supuesto, ponerse en contacto a través de la disponer con el expositor, hacer una cita, acordar ese encuentro, ese momento. Yo creo que eso facilita mucho y ahorra mucho tiempo. Y por supuesto, luego, como decía, también mantenerse contacto a los hombres de la gente que no hay un momento determinado que puedan mantenerse contacto y posteriormente puedan seguir haciendo la obra. Muy bien, pues Ana Rodríguez, directora del Exponental 2024, que deseamos toda la suerte del mundo y nos veremos en los tabellones del 14 al 16 de marzo y coincidiremos con todos los profesores que quieran acudir a este gran punto de encuentro que es Exponental. Pues muchísimas gracias por todo nuestro interés y por estar ahí siempre con nosotros y con el sector. Muchas gracias. 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 Gracias.